Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así es, les contamos la historia de vida de dos hombres emprendedores que son un ejemplo de lucha a pesar precisamente de su discapacidad visual. Ellos han logrado emprender y cumplir los objetivos propuestos utilizando sus otros sentidos. Conozcamos más aquí en la siguiente nota. Continuamos con nuestra gloriosa salsa, ritmo y sabor para Dios. Johnny Vargas trabaja en dos radios online y durante 27 años ejerce la docencia en la Facultad de Comunicación Social Faxo. Él nació con discapacidad visual, pero eso no fue impedimento para que obtenga una licenciatura, dos diplomados, un masterado y comparta todos sus conocimientos a sus alumnos en la materia producción radiofónica. Es materia afín con mi sentido más desarrollado, porque el oído es, como para ustedes, la visión. Por ejemplo, que hay muchos estudiantes o hay algunos estudiantes que de repente están usando el celular y piensan que yo no lo sé. Yo lo que les dije desde el primer día es que ellos eran libres. Los estudiantes van todos los días puntuales a sus clases, ansiosos de aprender. Hay personas que no cuentan con todos sus sentidos y mire, es un ejemplo el profesor al verlo, dónde está, cómo imparte su clase, cómo es. ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? Yo creo que el hecho de haberme criado sin sobreprotección, yo nunca estudié en una escuela para personas ciegas y fui abanderado de mi escuela. Vicente Reyes tiene 20 años y hace 3 perdió su visión tras un tumor cerebral. Confiesa que al principio la noticia fue muy dura, pero esto le sirvió para demostrar que no hay limitaciones. Voy a vestirme solo, voy a bañarme solo, voy a alimentarme solo y así lo he venido haciendo con la ayuda de Dios. Él asiste al centro especializado 4 de enero para personas con discapacidad visual, para recibir orientación en movilidad, computación y destrezas manuales. Esto le permitió realizar un emprendimiento en la elaboración de pulseras. Es un producto bastante novedoso y mucho más cuando una persona con discapacidad visual en este caso lo está elaborando. Y además perfeccionarse en el área informática. Yo hago lo que es este mantenimiento de software, puedo desarmar un CPU completo. Él nunca se dio por vencido, todo lo que él sabe ahora en computación lo aprendió ya sin misión. La Dirección de Acción Social y Educación, DACE, desarrolla varios programas para un Guayaquil más inclusivo. El centro 4 de enero, que es para personas no videntes, el centro de audición y lenguaje, que es para personas con discapacidad auditiva. Tenemos nuestro coro Nota de Luz, que es un coro conformado por no videntes. En Guayaquil viven 72.990 personas con discapacidades, de las cuales 34.041 tienen discapacidad física y 8.000 visual. La Federación de Ecuatorianos con Discapacidad Física tiene un servicio de integración laboral ubicado en la avenida Quito y Padre Solano, para apoyar en la búsqueda de empleo de acuerdo a sus destrezas y perfil laboral. A nivel de Guayaquil nosotros hemos insertado 4.840 personas. Johnny y Vicente son un claro ejemplo de que las barreras no existen y que todo se puede cuando se quiere, informó Roselena Vascones.